¿Qué tal chicos de Cuarto Primaria? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a tener una introducción a cómo hacer documentos web desde Word Cabe aclarar de que cuando nosotros vamos a hacer, o lo que vamos a aprender más bien en estos días y vamos a hacer nosotros un documento web, no significa que ya va a estar publicado en Internet Si lo podríamos hacer, pero ese es otro tema diferente entonces vamos a aprender cómo poder hacer un documento web o una página web desde Word Bien, las páginas web tienen dos conceptos muy importantes que es el hipervínculo y los marcadores Antes de eso tenemos que modificar nuestra página para que se vea como un documento web y no como una hoja Eso lo podemos hacer de dos formas Aquí en la parte de abajo, que nosotros podemos encontrar, vean Acá en la parte de abajo, nosotros podemos encontrar los diferentes tipos de vistas que sería lectura, impresión, que es como ya lo tenemos y diseño web, que es el que necesitamos Le damos clic y va a aparecer automáticamente De otra forma lo podemos hacer también acá desde la ficha vista en el grupo vistas y le damos clic en diseño web Nosotros acá ya en el diseño web podemos hacer nuestras modificaciones de la misma manera Podemos aplicar un tipo de texto que nosotros queremos Podemos también darle tamaño, cambiarle el tipo Todas las configuraciones se las podemos hacer nosotros desde acá Y ahora vamos a entrar a los dos temas que les había comentado Hay un enlace que es como un enlace, como el enlace que yo les dejo para el video Es un enlace que cuando ustedes le dan clic lo llevo al video Y un marcador es por ejemplo cuando yo pongo una marca o una seña dentro de mi documento para que el hipervínculo vaya hacia ahí O sea que cuando yo presiono el hipervínculo vaya hacia mi marcador Veamos un ejemplo breve Digamos que aquí pongo la palabra círculo Luego, este va a ser mi enlace o hipervínculo Luego presiono Enter, Enter, vean ahí me estoy yendo muy para abajo, para abajo, para abajo Está bien Y aquí voy a insertar un círculo ¿Se vieron? Bueno, y acá voy a agregar un marcador Un marcador no es visible Simplemente lo voy a poner en esta posición Pero no se va a poder ver Entonces le voy acá en vínculos Le doy clic en marcador Y le pongo nombre a mi marcador Y le voy a poner de nombre Mark Y listo Le voy a poner aquí que los marcadores tienen que estar ocultos Y le doy agregar Entonces aquí tengo yo un marcador Ahora me voy para arriba Y a esta palabrita Le voy a agregar un hipervínculo Ojo que esto que estamos insertando está en la ficha Insertar En el grupo Vínculos Entonces acá, como ya inserté el marcador ahí abajo La marca o la seña ahí abajo Ahora voy a agregar un hipervínculo para que vaya hacia esa seña Me va a aparecer este menú Y a ustedes les va a aparecer así Entonces ustedes le dan clic acá en lugar de este documento Y ahí me va a aparecer el marcador que yo acabo de crear con nombre Mark Entonces le doy clic acá Y le doy en aceptar Entonces de esta forma Ya yo acabo de crear un hipervínculo Que cuando le doy clic acá Debería de venirse para esta parte de acá Ahora bien Mi Office tiene un error Entonces cuando yo le doy clic No funciona Entonces lo que sí ahí tengo que dejar presionado Control y clic Pero aún así no funciona por un error que tiene la instalación de Office Que aún no ha corregido Pero si ustedes hicieron todo bien Dejan presionado Control La tecla que está hasta la esquina Se llama CTRL Control Y después presiono clic Y debería de movilizarse Hacia esta parte de abajo ¿Cómo le hago yo para ver Si a ustedes por algún motivo Les saliera el mismo error Que me hace la misma instalación? ¿Cómo le hacen para saber Si al final está bueno? ¿O está malo? Lo guardamos Nos vamos a archivo Nos vamos a guardar como Yo les sugiero como siempre Que elijan el escritorio Y acá en el escritorio Le vamos a poner un nombre Pero antes del nombre Le vamos a cambiar el tipo Y le vamos a poner de tipo Página web El que dice página web De un solo archivo No nos va a funcionar No nos va a funcionar mejor El que dice solamente página web Y le da guardar Listo Acá ya nos permite Realizar el movimiento Se dan cuenta Antes nos salió un error Entonces tenemos presionado Control Damos clic Y ya viene A donde yo tenía Mi marcador Ahora nosotros También podemos crear Marcadores Acá por ejemplo Voy a crear un marcador Por aquí Perdón Es acá Un marcador Que se va a llamar Tema Y lo vamos a dar en Agregar Acá vamos a crear Un marcador Que se llama tema Que cuando le demos clic acá Regrese para El inicio Entonces Acá a este Le vamos a poner Un hipervínculo Hacia la palabra Tema Le doy en aceptar Y Ya regresa Se dan cuenta De aquí voy para allá Y de allá Para acá Ya vieron Bueno Y de esa forma Yo puedo crear Hipervínculos De arriba hacia abajo Y de abajo hacia arriba Vean ahora Lo que voy a hacer Para el ejercicio Bien Aquí en la parte de arriba Lo único que hice Fue agregar El nombre De otras Cuatro figuras Entonces ese es el ejercicio Vamos a poner el nombre De cinco figuras Y vamos a poner Las figuras En la parte de abajo Bien separadas Aquí está el círculo Aquí está el rectángulo Aquí está la estrella Y aquí está la luna Y perdón Aquí también está la nube Y le vamos a agregar Un marcador A cada una de ellas Entonces yo aquí Le pongo marcador Por ejemplo Le voy a poner Un solo ejemplo Y acá en marcador Ya le pongo De nombre Rectángulo Y le doy Agregar Y ahora acá En los temas Le voy a poner De nombre Perdón Le voy a poner De hipervínculo Para que vaya Hacia Rectángulo ¿Sí? Que es el que acabo De crear Y así de esa forma Va a venir Hacia abajo Y de acá Como ahí arriba Ya tengo un marcador Que se llama Tema Voy a agregar Un hipervínculo Que se llama Perdón Solo voy a agregar El hipervínculo Que va a ser Este cuadrado Así Cuando presione Este rectángulo O cuadrado Va a regresar Al título Y así Tenemos que agregar El marcador A cada una De las figuras Y el hipervínculo A cada uno De los temas Ahorita ya lo habíamos guardado En caso de que no lo hayan guardado Simplemente se van a archivo Le dan clic en Guardar Y les va a aparecer Esto Entonces ustedes Le dan en escritorio Acá en tipo Eligen Página web Y acá En Nombre Les ponen Su nombre Este HTM No se lo vayan a borrar Por favor Cada quien le pone Su nombre Por ejemplo Yo le voy a poner Eric Y le doy Guardar Y automáticamente Me va a guardar En el escritorio Esto de acá Ahorita me creo dos Porque yo había creado dos Entonces Digamos que yo borro uno Y vean pues Ahora Como me lo van a juntar A la tarea de Class Me tienen que adjuntar Este documento Este documento de acá Me lo tienen que adjuntar Y también Me tienen que adjuntar Estos archivos Que están adentro Todos los archivos Que están adentro De esta carpeta Vean Les tiene que crear Un documento afuera Así como este Que ya tiene icono De documento web Y una carpeta Con el mismo nombre Eric Archivos Ya vean Estos archivos de adentro Que por lo general Van a ser O para esta actividad Seguramente van a ser 8 Si ustedes no le agreguen Nada más Van a ser 8 Y este documento Entonces Me tienen que adjuntar Todo Para que yo pueda ver Su trabajo Repito Me tienen que adjuntar Este archivo Y lo que está Dentro de la carpeta Bueno Eso sería todo Y nos vemos En la siguiente clase